1 de enero, qué triste que rompen las olas, en esta mi rascada orilla de soledad. Anoche danzaba al sol de la luna roca, en torno a la hoguera las hijas del fuego, la tierra, el viento y el mar. No hay tregua, no digas que no, sabías que mi razón es la de un loco. Me asfixian las paredes y de rojo, verde y gris se pintan las nubes de tu purgatorio. 1 de enero, mi lengua recorre tu vientre, envuelve tu cuerpo en el mío, tan borracho de ti. Me olvido de lo demás y pruebo cada rincón de tu anatomía, cada cachito, cada luna. Soy un caballero de armadura oxidada, que escondido tras oscuro, rehúye tu mirada, que es una enplanjadora. Contrato indefinido, ya no puedo, me despido, me tengo que ir. Tengo una cita al final del horizonte, donde jure mis votos de vagabundo de la noche, que tus ojos sean tan grandes y el mundo tan pequeño. Me tengo que ir, me despido, sí, ya tengo que huir, fuera de aquí. Uno de enero, qué triste que rompen las olas, en esta mi rascada brilla de soledad. Anoche danzaban al sol de la luna roca, en torno a la hoguera, las siglas del fuego, la tierra, el viento y el mar. No, no.